Amigos vamos a ver cómo le va a este competidor de SPL Que usa un amplificador ROG Series de 3000W Para alimentar este par de subwoofers Que son de la serie Ultimate Que manejan 2000W de potencia cada uno de ellos Vamos a ver cómo le va en su prueba a este competidor de SPL Ha de estar indicando que ya está listo el sensor Y todo para participar en su prueba de evaluación Amplificador ROG Series de 3000W Para un par de subwoofers de 12 pulgadas Es una Explorer Obviamente es una camioneta gabacha De estas no hay aquí en México Tiene siendo como doble cabina Y en la parte de atrás puso la caja acústica Con esos dos subwoofers ROG Series Y vamos a ver cómo le va en su prueba de evaluación Va a participar con tono No es musical, es con tono Ahí se alcanza a ver un poco el flex Que produce la presión del aire dentro de la cabina Y hasta ahorita está marcando 143.43 decibeles Está su primera prueba registrada con 143.43 decibeles Y su tono es de 36 Hz Hasta ya en su segundo intento Ya va a buscar esa frecuencia De 36 Hz para buscar un mejor número No, pues en realidad no mejoró mucho Al contrario bajó Yo creo que no fue No fue la música correcta la que puso Este competidor En realidad yo no escuché tono Fue música Luego así pasa cuando la gente no es competidor De todos los días por llamarle de alguna manera Sino que son ocasionales Entonces pues no tienen en realidad buenos resultados Pero por lo que pudimos ver Esa caja funciona mejor A tonalidades de 36 Hz